¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a su casa, bienvenidos como cada día a Onda Oficiales Televisión. Estamos en directo, programa número 276, en el que les cuento que la negociación sobre la situación de Gibraltar tras el Brexit entre la Comisión Europea y Reino Unido comienza hoy en Bruselas, casi un año después de que Madrid y Londres se cerrará un acuerdo provisional sobre el Peñón. La frontera entre España y Gibraltar es la única terrestre junto con la de Irlanda que existe ahora entre Reino Unido y la Unión Europea. A diario es cruzada por 15.000 trabajadores, de ellos son más de 10.000 españoles de una zona como la del campo de Gibraltar, donde pocas veces se baja de una tasa de paro del 30%. Por lo tanto, para España también hay mucho en juego. Hay dos puntos claves en estas negociaciones. Por una parte, la entrada por primera vez del Peñón en el área Schengen, un área de libre movimiento europeo de personas, para evitar esos estrictos controles en la verja y si se define el papel de frontes para ayudar en dichos controles en puertos y aeropuertos durante los primeros cuatro años. En principio, esta cuestión no generaría ningún tipo de problema. Lo que plantea más dudas es el segundo punto, dejar a Gibraltar como parte del régimen aduanero de la Unión Europea para el tráfico de mercancías y transportes. En unos minutos escucharemos al alcalde de Algeciras, a José Ignacio Landaluz y al presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, a Juan Lozano, hablando precisamente sobre esta importante cumbre para negociar sobre una solución para Gibraltar. Pero antes también les cuento que la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras celebró ayer domingo en Tarifa los actos centrales en honor de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo, que se conmemora mañana martes 12 de octubre. El desfile militar que se ha llevado a cabo en la Alameda de Tarifa ha contado con la directora general de la institución, con María Gámez, quien ha subrayado que el Ministerio de Interior está estudiando dar incentivos a los agentes destinados en el campo de Gibraltar. A continuación conoceremos más detalles de este acto en honor a la patrona de la Guardia Civil y también en un lunes como hoy les cuento que Algeciras se ha quedado tres horas sin servicio de autobús urbano de 9 de la mañana a 12 debido a la huelga de los trabajadores de CTA del Consorcio de Transportes de Algeciras. Es la segunda jornada de huelga tras la del pasado martes 5 de octubre. Los trabajadores siguen insistiendo en que cuando negociaron y llegaron a ese acuerdo con el Ayuntamiento de Algeciras, este incluía abonar la antigüedad de la plantilla y mejorar la flota de autobuses. Desde el Ayuntamiento tildan de injusta esta huelga y lamentan que sean los algecireños los que estén pagando las consecuencias. Además, a finales de la semana pasada conocíamos esa compra de cuatro nuevos autobuses urbanos para la ciudad por un valor aproximado de un millón de euros. Pues a continuación hablamos de más temas, de más noticias, como siempre aquí en la Televisión Municipal de Algeciras. Comenzamos. Bueno, señores, 12 y 25 minutos de la mañana. Estamos aquí en directo en Onda Algeciras Televisión y empiezo contándoles que, aunque parezca mentira, en España faltan camioneros y desde del propio sector alertan de un déficit de transportistas. Los camioneros se están haciendo mayores, se jubilan, como todo en la vida, y el problema es que no tienen relevo. Antes, hace años, los niños querían ser camioneros, pero ahora parece que prefieren cualquier trabajo que les permita una cierta comodidad, una cierta estabilidad. Además, expertos aseguran que esta situación podría agravarse en los próximos años. Pues bien, para hablar sobre esta situación, tengo el placer de saludar a Ángel Fernández, que ha dedicado en torno a 40 años de su vida a la carretera, a ser camionero. Y aparte, pues bueno, representan el día de hoy a la plataforma Otapa. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Ángel, ¿cómo definiría esta profesión, la profesión de camionero? Cuéntame. Pues mire, esto, como todas las profesiones, ya lo dije en otros medios, no tiene ni color, ni olor, ni sabor, pero hay algo que te atrae y uno a veces no sabe ni lo que es. Pero yo creo que, entre otras cosas, es el servicio, cuando uno presta el servicio y coge una mercancía de un punto y la lleva a otra y cumple con ese deber y te dan las gracias, o no te las dan, pero ves que tu trabajo se ha cumplido, pues es una satisfacción como el actor cuando le aplauden en el escenario. Ángel, en su caso, en particular, fue vocacional. Usted desde chico quería ser camionero. Yo desde chico quería ser camionero, porque iba a ver a mi familia con mi madre en el autobús, lo que había antes, y mi familia, parte de mi familia la tengo en Madrid, y entonces pues yo veía los camiones de gran toleraje y yo dije, algún día me gustaría llevar un camión de esos. Y a la edad de 26 años, pues la vida me dio la oportunidad de meterme en el transporte y así me he tirado un montón de años, como usted bien dice. Un montón de años, que yo he dicho al principio, un entorno a 40 años. No, y sigo todavía vinculado al mundo del transporte, porque yo pasé a la jubilación activa y sigo vinculado y sigo cogiendo un camión. Eso es que te atrapa y ya le digo a usted, no se sabe lo que es, pero que te atrapa y no puedes dejarlo. ¿En torno a 40 años ha estado usted? Sí, sí, no, ya los pasa. Más de 40 años en la carretera. Más de 40 años en la carretera. ¿Y diría usted que es una profesión sacrificada, la de ser camionero? Sí, mucho. ¿Por qué? Pues en principio porque no está en contacto con la familia. Y claro, uno está en un camión y llama por teléfono a la familia y eso es muy duro. Y luego porque está uno sujeto a todas las inclemencias del tiempo. Ahí está como el que está a campo a través y si llueve te llueve, si hace sol, hace sol y si nieva te nieva y te quedas parado en una carretera para nieve. Y eso pues está constante, aparte ya en los propios trabajos de la dinámica del trabajo en sí. Supongo que tendrá usted cientos y cientos y cientos de anécdotas porque al fin y al cabo 40 años en la carretera siendo camionero y todo el día de un lado para otro pues dará para muchas anécdotas, para muchas curiosidades. Pero si se tuviese que quedar con una, ¿con cuál se quedaría? Pues si yo me tuviera que quedar con una pues ya le digo, no sabría ni por dónde empezar pero con una concretamente fue en Alemania, en Frankfurt, por una carretera y se puso una persona delante de mí con una sábana blanca haciendo de gurú y yo tuve que pegar un frenazo y entonces arrastraba un portacamiones y cuando mapeé del camión miré y ya no había nadie allí. Y yo no sabía, digo, ¿esto que me está ocurriendo es que es de tantas horas que llevo en el camión o es que alguien generalmente se ha puesto en mitad de la carretera? ¿Lo supo al final? No lo supo al final. No, porque me apegué del camión a ver si es que le había dado y de allí no había nadie. A ver si va a ser un fantasma o algo. Pues no lo sé, pero es posible. No, la verdad es que el fantasma hace mucho. ¿Sí? ¿Y eso? Cuénteme. Pues bueno, el fantasma es que en la carretera pues a veces te surgen... Porque es que hay mucho tiempo en la carretera, ¿no? Sí. Es decir, ¿una jornada laboral, por ejemplo, de un camionero? Una jornada laboral del camionero no se puede descifrar exactamente por número de horas. Porque si bien es cierto que existe una franja en el tacógrafo de 15 horas, donde te dice que dentro de esas 15 horas tienes que conducir 9, si conduces 9, pues teóricamente debe ser hasta otro día. Pero no es así. No es así porque las grandes flotas y las grandes superficies han ido comiendo terreno y hace que el camionero, por ejemplo, un señor que sale de Algeciras hace 4 horas y media, descansa 45 minutos de pausa y hace otras 4 horas y media. Cuando ya ha hecho 9 horas, te dicen, te llaman por teléfono, bueno, ya lo sabes tú, porque te tienen un control y tienes que volver a empezar. Por poner un ejemplo que todos lo entendamos, imaginémonos un comercio de comestibles. La persona hace 4 horas y media, o sea, perdón, hace su jornada de 6 horas, descansa 2 o 1 y termina a las 6 de la tarde o a las 7. Se va a su casa y hasta otra mañana, a las 8 de la mañana. ¿Sería lógico que a esa persona del comercio, de la industria, se le diera, no, pero usted, usted ha hecho ya 9 horas y como ha hecho usted 9 horas, se tiene usted que incorporar otra vez a... No sería lógico, pues en el sector del transporte sí está ocurriendo. Transportistas están en cualquier ciudad extranjera, ha hecho sus 9 horas de conducción, luego sus 9 horas de descanso y continúa. No ha llegado a las 24 horas, con lo cual al disco le estamos metiéndole 14 horas de conducción. Sin tener en cuenta de que cuando vamos a los sitios, y ahora tendremos oportunidad de comentar, porque es un tema muy espinoso, además el conductor se tiene que cargar y descargar. Y durante ese tiempo el tacógrafo está en descanso porque te lo exige la empresa. Cuando hablas de descargar y descargar es que llegáis a un sitio y es el propio camionero el que tiene que coger la mercancía, sacarla del camión. Por ejemplo, usted me ha preguntado una anécdota, más que anécdota es un sacrificio. Mire, yo el último viaje que hice, que ya terminé de hacer viaje internacional, yo llegué a una ciudad de aquí de Cádiz precisamente, y a las 3 de la madrugada que yo venía ya con 10 horas de conducción, eran congelados. Y yo llegué y me dieron una traspaleta vieja y me dijeron, póngase usted a descargar. Y yo tuve y ahí también me negué. Primero porque no tenía ropa de trabajo adecuada. Y segundo porque pesaban 500 o 600 kilos. Usted sabe lo que a las 3 de la mañana, después de 10 horas, sacar 33 palés que pesa cada uno más de 500 kilos. Pues eso diariamente yo lo personifico en mí, pero es que eso diariamente mis compañeros lo están haciendo. Pero eso no es trabajo vuestro. No es trabajo nuestro. Pero mire, resulta de que en las reuniones, que el reglamento de carga y descarga, que aquí lo tengo y la ley que lo desarrolla, el reglamento que lo desarrolla, la ley 15-2009 de 11 de noviembre, hubo una especie de, hubo una huelga. Y entonces la administración con menos acierto que acierto, pues estableció que el decreto ley 15-2009 del 11 de noviembre establecía que las cargas y las descargas las hacían el cargador, el porteador haría su porte y el descargador haría su descarga, salvo pacto en contrario. Y ese pacto en contrario no se lleva nunca a cabo y además es pernicioso incluso para las propias empresas y para los propios autónomos que ellos quieran hacer una carga y una descarga. Porque donde gana dinero el autónomo, el transportista, es conduciendo, no haciendo el trabajo de otro. Y esa coletilla de salvo pacto en contrario, ahí está la trampa. Y entonces obliga la grande superficie y la grande flota de camiones a que el transportista se cargue y se descargue. Con lo cual es pernicioso incluso para ellos. Mire, decía Montesquieu que cuando las leyes malas enturbian las buenas y les perjudica incluso a ellos mismos. Pues esta ley está perjudicando incluso a todo el sector. Si además los precios, yo le puedo decir por qué van a la baja del transportista, pues mire usted, con ese planteamiento pocas vocaciones no las vamos a encontrar. Claro. Porque si yo le digo a una persona, imagínese usted que cualquier persona de aquí me dice mira, que mi hijo no quiere ser transportista, llévatelo y a ver lo que le puedes enseñar. Mire usted, ¿con qué moral le puedo yo decir a ese padre o a esa madre que me voy a llevar a su hijo a un puesto de trabajo que no tiene ni por venir, pero ni por llegar tampoco? Es una pena porque es un trabajo esencial el que hace los transportistas. Es esencial. Pero ya vi gente, por ejemplo, ahora han tenido unos compañeros míos en una reunión en Madrid con la Dirección General de Transportes y todos son muy buenas palabras y muy buena predisposición. Pero ahí hay una serie de poderes fácticos que cuando... Y se intenta dar el escalón a los ministerios, ahí se diluye lo mismo que un torrón de azúcar en un vaso de agua por los intereses que existen entre la administración y las grandes frases. Entonces, Angeli, a tu juicio, así rápidamente, que estamos acabando ya la entrevista, ¿qué se tiene que hacer para que el trabajo de camionero sea atractivo para las jóvenes? Pues pagarles bien. En eso lo resumo. Mire, y voy a ser muy breve. Esto no es una cosa que estamos improvisando la de la noche a la mañana que no sabemos qué es lo que es. No, mire, usted tiene décadas de historia. Y esto vino a raíz de la crisis del 2007 que confluyó también de que los mercados europeos se abrieran la frontera. O sea, hubo países del este que se entraron en la Unión Europea. Eso trajo mal regulado una mano de obra, que esa mano de obra fue absorbida por muchas empresas y grandes flotas para aumentar sus margen de beneficio. Con lo cual, se crearon dos problemas. Uno, que echaron muy buenos profesionales al paro. Y otro, que disminuyó el mercado monetario interno. Cuando esas francas de beneficio llegaron a la institución, a las grandes superficies europeas, dijeron, mire usted, nosotros queremos ser también partícipes de este pastel. Y entonces empezaron a bajar los precios, las grandes flotas. Pero, como malos bomberos, se pisaban las mangueras. Y entonces dijeron, bueno, pues si nosotros tenemos que bajar los precios, los vamos a repercutir en los trabajadores. De tal manera que los salarios de los trabajadores han ido a la baja, pero sin tener en cuenta la opinión del trabajador. Porque, Ángel, ¿cuánto cobra un camionero? Si se puede saber. Pues mire usted, un camionero, actualmente su precio internacional, estamos hablando de internacional, oscila normalmente van dos choferes, porque las mercancías son precederas y tienen que llegar. Normalmente, al que más antigüedad tiene son 2.400 euros. Y al que empiezas, 1.200. Pero hay otra cosa más que le voy a decir. En 1.200 de ahí se tienen que pagar los gastos. Y mire usted, una noche, tras otra, tras otra, no es ya comer, que es importante. Primero, un camionero ya sentarse a la mesa es un lujo. Eso no se puede costear. Hay que comer de cajón. Pero luego la noche tienes que parar porque tienes que tomar café y Coca-Cola. Si no, no puedes seguir. Al final te sale hasta caro. Sí, sale hasta caro. Entonces, dígame usted, si a esa persona que se va a iniciar la profesión y le decimos, un minuto, usted va a ganar 1.200, y de ahí se va a quitar, y con otra cosa más, que cuando viene para abajo, al segundo conductor lo paran en la frontera, en el Paso de la Junquera o de Valencia, se tiene que apear, quedarse en un bar o donde sea, esperando que otro venga para arriba. Mire usted, ¿qué por venir le espera el camionero? Nada, recién buenas noches para nada. Pues, Ángel Fernández, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros aquí. Estaríamos toda la tarde hablando, toda la mañana hablando. Esto daría para muchos argumentos. Yo comprendo que la televisión va todo un día ajustado. Y un programa en directo como este, que tenemos toda la cosa con el cuidado. Ya no me lo imagino. Pero tengo que darle la gracia, que por lo menos ustedes nos han dado la posibilidad, de que podamos hablar del mundo del camionero, que ya le digo para más, porque luego estarían los autónomos, todo el problema. Y le emplazo para otro día. Otro día viene aquí. Por mi parte, encantado. Pues, Ángel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pues, señores, nosotros cambiamos de tema. Y les cuento que la negociación sobre la situación de Gibraltar, tras el Brexit entre la Comisión Europea y el Reino Unido, pues comienza hoy, en Bruselas, casi un año después de que Madrid y Londres cerraran un acuerdo provisional sobre el Peñón. Recuerden ustedes que la frontera entre España y Gibraltar es la única terrestre, junto con Irlanda, que existe ahora entre la Unión Europea y Reino Unido. A diario, es cruzada por 15.000 trabajadores transfronterizos, de los que 10.000 son campos gibraltareños. Vamos a escuchar al presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, a Juan Lozano, y también al alcalde y senador por el Partido Popular, José Ignacio Landaluce. Bueno, Juan, día importante hoy para el Campo de Gibraltar. Hoy empiezan esas negociaciones en Bruselas por el futuro de Gibraltar. La verdad es que llevamos un año frenético, ¿no? Fue el año 2020, ¿no? Con esas negociaciones, ¿no? Que, es decir, llegaban a buen puerto sobre la salida del Reino Unido y la Unión Europea, ¿no? Primero entre la Unión Europea y el Reino Unido, después entre España, el Reino Unido y Gibraltar, ¿no? Ese acuerdo que se llegó al final el 31 de diciembre, el acuerdo de Nochebuena, y entre otras cosas, nos decían, ¿no?, los negociadores que iba a desaparecer la valla, ¿no? Por lo tanto, yo creo que fue un día histórico, ese 31 de diciembre de 2020, y donde todo este año, ¿qué es lo que llevamos? Pues mira, la verdad que esa inquietud, esa ansiedad que todavía está ahí, ¿no?, que se palpa, ¿no?, entre los ciudadanos de la zona, sobre todo aquellos que trabajan en Gibraltar, pues supone que, bueno, que hoy se inician las negociaciones, ¿no?, después de que la comisión, pues haya decidido, ¿no?, que ya que se ponga en marcha la comisión negociadora con el Reino Unido, hoy empiezan, hoy día 11 de octubre, y la verdad es día importante. Yo creo que también puede ser el día de que empiece nuestro futuro, ese nuevo futuro que parece ser que viene para esta comarca tan denostada durante muchísimos años y que el Brexit tiene que ser una oportunidad. Lo hablaba con el primer ministro de Gibraltar, con Fabián Picardo, lo está hablando con exteriores, la verdad que todos nos encontramos en esa situación, ¿no?, de esperanza, que puede significar que de este acuerdo, este tratado que se va a negociar en estos meses, esperemos que más pronto que tarde, que no nos hagan aguantar hasta el último minuto, ¿no?, sino que antes de que llegue el final de año, pues podamos tener un tratado en base a lo que se acordó el 31 de diciembre de 2020. Dos aspectos fundamentales, desaparece la valla, la verja, esa frontera física entre los pueblos de la comarca, entre Gibraltar y el campo de Gibraltar, y también, ¿no?, quién va a hacer de policía, ¿no?, en la frontera exterior del puerto y aeropuerto. España acordó con el Reino Unido que iba a hacer frontes, y parece ser que esos postulados que España y el Reino Unido acordaron, pues van a ser asumidos por la Unión Europea. Así lo deseo, fronte está dispuesta a que en los próximos cuatro años ellos puedan vigilar el acceso o la entrada, ¿no?, de ciudadanos fuera de la Unión Europea puedan controlar ese acceso, y de verdad si es así y desaparece la valla, yo creo que esa zona de prosperidad común de la que nos vienen hablando desde hace ya unos meses el Gobierno de España, pues espero que sea una realidad y que el Brexit al final suponga una oportunidad para esta zona después de más de 300 años de tener a dos pueblos separados como es el pueblo de Gibraltar y eso es el pueblo del campo de Gibraltar. Sobre todo también darle a certidumbre, ¿no?, a esos más de 15.000 trabajadores transfronterizos, ¿no?, darle un poquito de certidumbre ante todo este mar de incertidumbre que han tenido, ¿no? Sí, pues eso te estoy diciendo, lo primero es eso, ¿no?, es decir, se abre un periodo de esperanza de nuevo, de esperanza y de ilusión. Son muchos meses, ¿no?, la incertidumbre que se ha tenido, vuelvo a decir, primero hasta que se llegó a ese acuerdo, ¿no?, con el Reino Unido y la Unión Europea, después ese acuerdo entre España y el Reino Unido y ahora lo que queda es que eso se traslade a un tratado, un tratado que va a suponer que se mantenga históricamente en el tiempo. Por lo tanto, si se basa y en los postulados de lo que se negoció entre España y el Reino Unido y Gibraltar el pasado 31 de diciembre, en ese acuerdo de Nochevieja, que el Gobierno de España así lo desea, el Gobierno del Reino Unido también, Gibraltar también, solamente esperar que, bueno, que esa comisión que se pone a negociar en base a lo que acordamos el 31 de diciembre, pues se traslade a un tratado, y pues es un tratado que va a significar eso, la desaparición de la valla, la frontera entre estos dos pueblos, esas fronteras físicas, y que, bueno, que se cree una zona de prosperidad. Yo estoy convencido y esperanzado de que hoy empieza el futuro, el futuro de la comarca del campo de Gibraltar. Así lo quiero ver, así son muchos los que lo queremos ver, y esperemos que así sea. Muchísimas gracias, presidente. Nada, a ustedes. Un alcalde, día importante hoy para Algeciras, para el campo de Gibraltar. Hoy empiezan en Bruselas las negociaciones por el futuro de Gibraltar, ¿no? Es un día esperanzador. Es verdad que, si echas la vista atrás, parecía que todo se iba a arreglar en la Navidad del año pasado. Y parece que vamos a llegar a la Navidad de este año y aún no se han resuelto y aclarado el desarrollo de los acuerdos que tiene que haber entre el Reino Unido y la Unión Europea, y siempre bendecidos después por España y aceptados por Gibraltar, que de esas otras. Entonces, nosotros lo que deseamos es que, de una vez por todas, se aclare la situación, que sepamos cuáles son las reglas del juego. Hasta ahora, el Brexit se ha demostrado que era algo que perjudicaba a todo el mundo. Vemos el desabastecimiento que hay en el Reino Unido, vemos la problemática que hay en las relaciones que había entre las industrias, entre la agricultura, entre la pesca, etc., respecto de la Unión Europea con el Reino Unido. Y aquí hay una incertidumbre que nunca es buena, la incertidumbre. La incertidumbre siempre provoca falta de seguridad y no tomar decisiones, parar propuestas que se vayan a cometer. Al final, estos parones siempre perjudican mucho a la economía y al empleo. Por ahora, Gibraltar tiene los dos beneficios, lo he dicho más de una vez. Por ahora, Gibraltar está teniendo el beneficio de estar fuera de la Unión Europea con el Brexit y está dentro, de alguna manera, de la Unión Europea por esa necesidad que tenemos en el campo de Gibraltar, de que, de una vez por todas, situaciones como esta nos beneficien. Es decir, situaciones como el Brexit, al final, redunden no en un perjuicio, sino en un beneficio. No que se convierta en una situación de debilidad que aumente y agrave los problemas que tenemos en el campo de Gibraltar, de paro, etcétera, sino que se convierta en todo lo contrario, que tengamos una zona de prosperidad compartida, una zona de prosperidad compartida, incluyendo el campo de Gibraltar, Gibraltar y, por supuesto, Ceuta. Esa es la idea. Así es como queremos que se desarrollen y así esperemos que se desarrolle. Es decir, que se tire o no se tire la verja. Bueno, primero vamos a ver qué va a aclarar, cómo va a quedar esto. Que España sea un convidado de piedra y no tenga ningún tipo de capacidad en el control de los ciudadanos que entran en Europa a través de Gibraltar, de su puerto, de su aeropuerto, y no controlemos absolutamente nada. Es decir, todas las fronteras exteriores, todas las fronteras Schengen, de toda la Unión Europea, menos este trocito por donde van a poder colarse quien quiera las autoridades gibraltareñas o con mayor o menor presencia de frontes, pero sin la presencia de España. No es lógico. Somos los responsables de la frontera Schengen de la zona sur, de toda la zona sur, ¿no?, junto con Portugal. Así que esperemos que se aclaren los temas medioambientales. Porque no están aclarados los temas medioambientales. Nosotros no tenemos un compromiso con una mejora medioambiental de toda la Unión Europea y nuestro compromiso, porque significa también a nivel mundial lo que afecta a Europa, pero Gibraltar no. Tenemos un compromiso respecto a una fiscalidad, pero Gibraltar no. Tenemos un compromiso respecto a una seguridad, pero Gibraltar se queda aparte. Es decir, que en todos los temas que nos afectan y que son importantes, España no tiene, y el campo de Gibraltar no tiene ningún tipo de seguridad. Y a veces gráficamente decía que Gibraltar, con ese beneficio de estar en los dos sitios, tener una pata en cada sitio, unta la tostada por los dos lados. Y gráficamente también lo quiero decir que me gustaría que el campo de Gibraltar pudiese tener tostada, mantequilla y mermelada, aunque sea solo para untarla por un lado. Alcalde, muchísimas gracias. A ustedes. Espero que nuestros trabajadores transfronterizos tengan materia, los trabajadores transfronterizos tengan ya una seguridad que ahora mismo tienen, una fiabilidad de que va a pasar en el futuro y después, lógicamente, vuelvo a repetir. Los presupuestos del actual gobierno de Pedro Sánchez llevan ya tres años. El cacareado plan campo de Gibraltar, magnífico plan campo de Gibraltar, todavía no ha llegado. Debe de venir en el tren de Algeciras de Madrid y así va de lento y de mal. Porque tres años, mil millones de euros y no han llegado. Y ahora se nos promete otra vez el maná dentro de unos cuantos meses cuando se lleguen acuerdos. Que empiece el plan campo de Gibraltar y que empiece el gobierno de España a cumplir con el campo de Gibraltar. Y si además se le puede unir y se le debe unir el plan de mejora de nuestro territorio por el acuerdo tras el Brexit, mejor que mejor. Pero primero a cumplir con tus obligaciones con el dinero del gobierno de España para con el campo de Gibraltar que no están cumpliendo. Carreteras, ferrocarril, formación, plan de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, a más a más, busquemos ese beneficio que hoy en día se torna en incertidumbre por el Brexit. Busquemos la seguridad tras el Brexit en este nuevo marco en el cual estamos tratando de acuerdo de llegar entre Unión Europea, Reino Unido y al final lo que queremos y vemos más de cerca entre el campo de Gibraltar y Gibraltar. Bueno, alcalde, muchísimas gracias por atendernos para Onda Gecira. A ustedes, muchas gracias. Pues ahí estamos escuchando al alcalde de Algeciras y senador por el Partido Popular, a José Inacio Landaluz y también al presidente de la Mancomunidad del municipio del campo de Gibraltar, a Juan Lozano, hablando sobre esas negociaciones que comienzan hoy en Bruselas para determinar el futuro de Gibraltar con todo este tema del Brexit. Pues bien, nosotros llegamos ya a las 1 a menos 10 de la tarde, como siempre estamos aquí en directo en Onda Gecira Televisión y les cuento que la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras ha celebrado este domingo, ayer domingo, en Tarifa los actos centrales en honor de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo, que se conmemora este martes 12 de octubre. Un acto en el que María Gámez, que es la directora general de la Guardia Civil, ha anunciado que el Ministerio del Interior está estudiando dar incentivos a estos agentes destinados en el campo de Gibraltar. Vamos a ver algunas imágenes, algunos momentos de este acto. Tenemos enorme satisfacción de celebrar el Día de la Patrona de la Comandancia de Algeciras, precisamente aquí, en esta localidad, en Tarifa, porque así demostramos, y yo lo he pretendido también con mi presencia, el respeto y la admiración que nuestros hombres y mujeres de la Guardia Civil desarrollan en el campo de Gibraltar y en una batalla que tiene que seguir siendo permanente, pero que la estamos librando con enorme éxito, que es la lucha contra las redes y el crimen organizado en relación con el narcotráfico. Pero más allá de eso, es la tarea cotidiana que realiza la Guardia Civil en cada pueblecito, en cada situación de necesidad, la que nos enorgullece enormemente, porque esa es la tarea que nos demandan los ciudadanos, y por lo que yo creo que también somos muy queridos y muy respetados como institución. Y además ha hecho una expresa mención a esa tarea que ha conseguido restaurar el principio de autoridad. Recordemos que en el 2018 estábamos en una situación todavía muy complicada, donde las redes criminales se crecían y donde, gracias al esfuerzo del Ministerio de Interior y, por supuesto, lo de los hombres y mujeres de toda la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, han dispuesto de los medios materiales y personales para hacerle frente a esta dura batalla, en la que, desde luego, se lo estamos poniendo muy difícil a estas redes criminales y donde se ha demostrado la fortaleza del Estado contra esta actividad criminal. Estas son imágenes de ayer por la tarde de este acto por la patrona de la Guardia Civil y que se celebró en la Alameda de Tarifa, en el que María Cámez, como bien saben, directora de la Guardia Civil, anunció que el Ministerio de Interior está estudiando dar incentivos a los agentes, a los policías, a los guardias civiles destinados en el campo de Gibraltar. Nosotros, en un ratito, hablaremos de esas 3.000 personas que han firmado para que el padre Pedro Gómez sea nombrado hijo adoptivo de Algeciras. Hablaremos sobre ello después de publicidad. Volvemos enseguida hasta ahora. Bueno, señores, llegamos a la una en punto de la tarde. Bueno, quedan tres minutitos para que sea la una en punto y les cuento que unas 3.000 personas han firmado para que el padre Pedro Gómez sea nombrado hijo adoptivo de Algeciras. Desde el Ayuntamiento han informado que el nombramiento será en un acto institucional en las próximas fechas. Pues bien, para hablar sobre ello, tengo el placer de saludar a uno de los impulsores de esta iniciativa. Salvador Marcés, Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Salvador, cuéntame, ¿cómo nace esta iniciativa? Mira, antes de eso, quiero decirte que para mí es un honor ser entrevistado por un antiguo alumno mío. Para mí es un placer entrevistar. Donde veo que se cumplen las metas y se cumplen los sueños. Así que enhorabuena, Adrián. Pues muchísimas gracias. También para mí, ¿no? Porque, claro o no, ha sido el director de mi cole durante muchísimos años, desde el tiempo que yo estuve allí. Así que el honor es mutuo. Muy bien. Mira, hablemos de Pedro y del nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad. Mira, la idea surge en una reunión que tiene el actual director del cole, mi sucesor, con el alcalde José Ignacio Landaluce, donde estaban trabajando distintos temas. y uno de ellos era proponerle el nombramiento del padre Pedro como hija adoptivo de la ciudad. La idea es bien acogida por el alcalde y, bueno, le dice que se inicia el protocolo para ese nombramiento, que lleva consigo recogida de firmas por parte de los ciudadanos de Algeciras y después llevarlo a pleno, comisiones, etc. Y, bueno, pues ahí empieza. Y esto es a finales de junio. Nuestra idea era que, en la fecha prevista, en el mes de octubre, pues que presentarle las firmas al alcalde. El primer agravante que tuvimos eran julio y agosto, vacaciones. Mucha gente fuera, con lo cual dificultaba un poco el tema. Pero, bueno, empezó la campaña. Hubo un impulso importante porque a los pocos días de iniciarse la campaña el alcalde se persona en las dependencias de la parroquia de La Piñera para conocer las instalaciones, los proyectos que se están llevando a cabo. Y, bueno, él comunica de manera oficial pues que se va a proponer al padre Pedro para nombrarlo ilustrido de la ciudad. Con lo cual, fue un impulso también importante. Bien, Ángel Saez, final de curso, principio del siguiente, me llama, me dice, salva, encárgate de organizar un poco esta comisión y coordinarla. Bien, para mí fue un regalo porque el padre Pedro, bueno, todos los que estamos involucrados en este proyecto lo queremos muchísimo y es parte de mi familia, ¿no? Entonces fue un regalo. Bueno, pues yo llamé a amigos de La Piñera y de fuera de La Piñera. En esa comisión que estuvimos con el alcalde el viernes pasado había dos representantes de la parroquia, del grupo de Cáritas, voluntarios del grupo de Cáritas, del que luego hablaremos por la incomiable labor que están haciendo, Juan Díaz y Manuela Rojas, dos personas del mundo de la empresa que son los hermanos Miguel Alberto y Pepe Díaz, bueno, que ellos se encargaron de recoger firmas a nivel de instituciones, asociaciones, entidades, partidos políticos, sindicatos, bueno, y que además han colaborado, es decir, que cuando esto llegue a pleno y tal, confío en que será por unanimidad, vamos, y debe ser por unanimidad y confío que sí porque prácticamente todos se han adherido a la causa, ¿no? Bien, había también, estaba Don Luis Unciti, al que yo quiero muchísimo y conoce mucho y quiere mucho a Pedro porque ha sido director durante muchos años del Colegio Andalucía y han trabajado juntos y después director del Colegio Mediterráneo y yo, y creo que éramos ocho, ah, perdón, y los representantes, los presidentes de la Asociación de Vecinos de los Toreros y de la Piñera, Leonardo y Margot. Bueno, pues esa era la comisión en principio, pero dentro de esa comisión había más gente que no estuvo allí, pero que han participado impulsando el proyecto, como por ejemplo Manolo Piedra, que es presidente del grupo de empresas. de la ESBA y del Grupo Piedra. Correcto. Alonso Luque, consejero delegado de TTI, Pepe Chamizo, reconocido y íntimo amigo, hermano de Pedro Gómez, Mario Caña, Manuel García Castilla, Manolo García Castilla, que bandera a la causa de cáncer infantil y cáncer de mama. No sé, no me gustaría dejarme a nadie, Pedro Soria, que se ha encargado del mundo del deporte también. Es decir, ha habido un colectivo y mucha gente anónima que quiere a Pedro y bueno, pues han impulsado desde las redes sociales, pues reenviándolo a todos los contactos y tal. Es decir, que hemos sido un colectivo muy amplio de gente que quiere a Pedro. Salvador, padre Pedro, muy conocido en Algeciras, muy querido también por mucha gente en Algeciras, pero quizás haya gente en casa que estará diciendo, bueno, están hablando aquí del padre Pedro y están presuponiendo que sé quién es el padre Pedro. Claro. Pero, para el que no lo sepa, Salvador, y está en casa viendo la entrevista, ¿quién es el padre Pedro? Pues el padre Pedro es una persona buena, una excelente persona. Mira, el padre Pedro lleva 45 años en la parroquia de la Piñera, contraviniendo todas las normas episcopales. ¿qué quiere decir con eso? Quiero decir que lo normal es que un sacerdote esté en una parroquia cinco años, seis, y vayan cambiando. Rotando. Rotando y tal. El padre Pedro no lo ha cambiado nunca. Ningún obispo lo ha querido cambiar. ¿Por qué? Porque la labor que ha hecho en la Piñera es increíble. Increíble. Mira, el padre Pedro se incorpora en su primer puesto como sacerdote en 14 de enero de 1976 hasta el día de hoy. Llega a la Piñera cuando las mafias del narcotráfico castigan duramente la Piñera. La castigan. Muere muchísima gente. Es un panorama desolador. viviendo tragedias familiares y él estaba ahí al lado de esas familias prestándole ayuda, consuelo y a seguir viviendo con ese dolor y con esa pena. Fueron muchos críos, muchos chavales los que murieron. En las letiras también, en España, en muchas partes, porque fue un momento que azotó a la gente joven. Pero la Piñera fue muy castigada, más que otras barriadas y otras zonas de Algeciras. Para ponerte un ejemplo, un cuñado mío cayó en ese mundo y falleció. No dejó. Y bueno, seguimos con ese dolor. El padre Pedro ha hecho muchas cosas en estos 45 años. Mira, él, además de la labor pastoral y social que ha desarrollado en la Piñera, también ha sido docente. Estuvo 10 años en el Instituto Isla Verde y 24 o 25 en el Saladillo. Es decir, 35 años como docente. Tú, que has sido alumno y sabes lo que es una promoción, pues imagínate 35 promociones y con una jornada prácticamente casi completa en los institutos. Es decir, toda la mañana dedicado a la docencia. Bueno, Pedro por donde pasa porque él se cree lo que predica. Pedro se cree lo que predica y lo lleva a cabo en su vida diaria. Entonces, deja una huella indeleble en el corazón de las personas que le rodean. y de ahí que Pedro está muy vinculado con la Piñera pero es querido por Algeciras porque todos esos alumnos después se han casado, han tenido hijos, incluso nietos y bueno, lo siguen llamando para que o case a su hijo o lo case a él o bautice al niño y a veces entrenar a los mayores que también. La Piñera ha sufrido una transformación muy grande en estos 45 años. Siempre ha sido un barrio obrero, humilde, sencillo pero gente honesta. Hemos hablado de las mafias, la droga y esto provoca un caos, provoca delincuencia juvenil, provoca situaciones muy duras en la familia. Él combate este mundo de la droga desde muchos ámbitos pero desde la parroquia pues con la creación del movimiento Scout, del grupo Scout de la Piñera con la pista polideportiva que tiene allí donde antes no había tantas las instalaciones deportivas que tiene la ciudad antes había muy pocas de hecho las competiciones de la liga de balonmano de futbito se hacían allí en la Piñera y bueno aquello estaba vivo muy vivo del grupo Scout hay personas que tienen más de 50 años que estaban ahí en ese grupo Ángel Saez es uno de los fundadores y fue director de ese grupo Scout y muchos de sus amigos de entonces le dicen que gracias al movimiento Scout no cayeron en el mundo de la droga es decir que aquello sí que salvó también a aquellos niños de aquel movimiento que había aparte de las protestas sociales y todos los movimientos que había contra el mundo de la droga y que sigue habiendo pero el padre Pedro ha hecho muchas más cosas por ejemplo la creación de la parroquia de Santa Águeda no de Cortija Vides perdón Cortija Vides desde la primera piedra hasta la última bombilla incluso los primeros primer mes o algo así hasta que nombraron un párroco él llevaba las dos parroquias y el padre Pedro que opina de todo esto cuéntame porque supongo que estará encantadísimo bueno él no sabía nada pero claro se lo tuvimos que decir porque al minuto 3 estaba en las redes sociales pero lo tuvimos que informar bueno la verdad es que bueno pues él se ha sentido orgulloso reconocido y feliz la verdad es que sí pero que claro pero que estas cosas todas estas cosas buenas que estamos hablando del padre Pedro que uno lo hace sin esperar nada a cambio entonces él cuando le diríais eso se quedaría un poco bueno que yo no estoy buscando esto no no para nada él nunca ha buscado nada sin embargo mira Pedro en esos 45 años ha tenido muchos reconocimientos por parte de la ciudad de Algeciras creo que fue en el año 2011 la medalla de plata medalla plata la medalla de la palma la palma después ha tenido reconocimientos por parte de barrio vivo ha tenido reconocimientos por parte de las asociaciones de vecinos de la amistad que es la parte baja de la piñera del tiro perlita tropezón calle andalucía por parte de las asociaciones vecinos de la piñera propiamente dicha hace 5 años que cumplió el 40 aniversario pues le dimos una sorpresa también él no se enteró media hora antes de la misa porque fue durante la misa apareció Pepe Chamizo hubo intervenciones de gente allegada a Pedro a la parroquia hubo música también llevaba una parte solidaria que todos llevamos alimentos para la gente que lo necesita te iba a hablar antes de es decir que ha habido muchos reconocimientos y bueno y este más que merecido porque Pedro aunque sea de Cádiz y quiere Cádiz porque allí tiene su familia también carnal aquí tiene una gran familia de amigos que lo consideramos de la familia pero Pedro que era Algeciras toda su vida la ha dedicado desde el 76 me comentabas desde el 76 45 años claro dedicada en cuerpo y alma a ayudar a la gente que lo necesita a ayudar a la gente que lo necesita mira el grupo de Cáritas de la piñera para que veas la transformación de la piñera de entonces y de ahora está dando facilitando costos a 180 familias al mes costos importantes porque no tienen medios para sobrevivir y está muy bien organizado porque los jueves de cada semana se citan a 45 familias con un horario estricto que lo cumplen por temas de pandemia y por temas de preservar la intimidad de las personas porque a veces le cuesta a la gente tener que pedir para alimentarse pero no termina ahí la función del grupo de Cáritas paga la luz de mucha gente el agua porque si no se la cortan esto no debería recaer en un grupo de Cáritas de una parroquia en administraciones claro en administraciones no se puede permitir que una familia no tenga luz familias que viven con los hijos hijos que se casan que no tienen no tienen vivienda y se quedan en la casa y con el abuelo familias súper numerosas y en el paro una tragedia pues Salvador tenemos que cortar ya porque es un programa en directo es un programa en directo que no han quedado muchas cosas en el tinto por eso mismo que yo me podría pegar aquí contigo hablando sobre qué horas horas porque incluso tenemos muchas cosas de las que hablar pero eso es que un programa en directo pues requiere cositas planificadas así que tenemos que cortar la entrevista Salvador muchísimas gracias ya te emplazo para la siguiente vale vale pues encantado de estar aquí muchísimas gracias Salvador venga a vosotros pues señores atentos a estas imágenes que van a ver a continuación van a ver en unos segundos son cientos de jóvenes corriendo de la policía local y la nacional el pasado viernes por la noche en el Llano Amarillo un bulo difundido a través de un perfil falso de Instagram del alcalde de José Ignacio Andaluz provocó que cientos de jóvenes fueran hasta esta zona de la ciudad hacia el Llano Amarillo a hacer botellón el problema es que a pesar de encontrarnos en nivel de alerta cero el botellón sigue prohibido en toda Andalucía José Manuel Sánchez cuéntanos que la gente lo sepa el botellón está prohibido y aunque los datos en cuanto a la incidencia del COVID digan que estamos bien que vamos mejor no tenemos que bajar la guardia muy buenas tardes muy buenas tardes Adrián así es lo primero no debemos de bajar la guardia en ningún tipo de circunstancia y lo segundo que el botellón está totalmente prohibido para conocer un poquito en qué consiste esta práctica en la que los jóvenes y no tan jóvenes se citan aquí en este lugar donde nos encontramos para hacer el botellón para beber pues nos hemos llamado a uno de los inspectores de la policía local muy buenas tardes hola buenas tardes como decíamos a mi compañero el botellón sigue prohibido ahora mismo está prohibido en toda Andalucía está prohibido el botellón no se pueden concentrar las personas para hacer botellón en ninguna parte de la ciudad no es que antes estaba habilitado el llano amarillo pero ahora con el tema de la pandemia no está totalmente prohibido cuando uno ve las imágenes de este fin de semana se lleva un poco las manos a la cabeza de que todavía haya gente que no sea consciente de que esta actividad es ilícita y por lo tanto no se puede llevar a cabo ese acto de beber en la calle ¿cómo lo afrontaron tus compañeros cuando se encontraron tanta gente por aquí? ellos vienen se encuentran que están todas las personas concentradas intento para evitar más problemas pues desalojar lo más rápido posible y el tema del botellón está prohibido por el tema de la insalubridad entonces todavía tenemos el COVID aquí está presente no está eliminado llegará el momento en que esperemos para todos que esto se desaparezca y nos podremos volver a reunir y hacer una vida normal pero ahora mismo todavía lo tenemos muy entre nosotros y tenemos que intentar evitar este tipo de prácticas que aparte siguen estando prohibidas me imagino que planificando el fin de semana para que no vuelva a ocurrir este tipo de incidentes ahí está ponemos todos los medios que tenemos disponibles y vamos a reforzar las zonas donde posiblemente haya intentado hacer botellón para prevenir nosotros no queremos denunciar a nadie sino lo que queremos es que la gente esté informada de que esto está prohibido y prevenir prevenir sobre todo que todavía tenemos el COVID aquí entre nosotros y hay que intentar evitarlo en esta ocasión también hoy habéis comenzado una nueva campaña por la seguridad vial con una campaña sobre los camiones y que esta misma mañana pues se ha sabido ya ha habido un accidente con el vuelco de un camión ¿en qué consiste esta campaña? esta campaña es para estamos a nos adherimos a las campañas que promueve la DGT y esta es de camiones y autobuses lo que controlamos es todo documentación tanto del conductor como de los vehículos y aparte hacemos alcoholemia droga todo para intentar evitar en la medida posible accidentes en esta ocasión cuando habéis hecho anteriormente este tipo de campaña os habéis encontrado me imagino de todo nos podemos encontrar de todo igual a lo mejor una campaña no hay nada y pasa todo muy inadvertido pero hay otras campañas como esta mañana nos hemos encontrado el vuelco del camión ahí en la zona de la menacha que ha volcado este ha sido un despiste y va un poco rápido y la carga como está metida en un contenedor estaría mal estivada y ha volcado el camión que igual otras cosas pueden ser por alcoholemia o por droga o por muchos otros tipos ¿y cómo realiza la policía local este tipo de controles de alcoholemia? se crea un grupo de entre todos los turnos se van haciendo pequeños controles en donde es susceptible que haya camiones o haya autobuses zonas sobre todo los polígonos la polígona de la menacha el cortijo real y ya si encontramos algún camión o autobús lo que se hace es una verificación de que todo está correcto y en regla ¿esos controles de alcoholemia también se pueden utilizar para los fines de semana evitar a lo mejor que los coches lleguen hasta esta zona y se vayan a dar cita para el botellón? Sí, por supuesto nosotros los fines de semana intentamos hacer en la medida posible con el personal que tenemos por ejemplo este fin de semana tenemos vamos a hacer controles de alcohol y droga para sobre todo que la ciudadanía nos vea que estamos y que intentar evitar el que tenga pensamiento de coger el coche con bebido que mejor no lo evite porque así se va a evitar muchos problemas Porque hablando de esos problemas por ejemplo ¿cuáles son los tipos de sanciones que se puede llevar a cabo si un conductor da positivo X tasas? No sé cuáles son las tasas a día de hoy pero ¿cuál puede ser la sanción más grande que se le puede poner a una persona? La más grande económica en el tema administrativo son 1000 euros y 6 puntos de carnet ya si tiene un poco menos de alcohol va en 4 puntos y 500 euros pero sobre todo es si pasa de 0,60 que tenemos el delito y ya son los jueces los que determinan cuál es la sanción que se le pone tanto económica como pérdida de carnet pérdida de puntos que pueden tener muchas consecuencias negativas lo mejor es si tengo que conducir o no bebo o mejor si bebo no cojo el coche ¿Se puede aplicar también sanciones a los viandantes que están consumiendo bebidas alcohólicas por ejemplo en el botellón? Sí, pero eso ya no va por sanción administrativa de tráfico esto va por la de botellón entonces se levanta un acta Se puede sancionar por tanto Sí, sí, se sanciona está prohibido el botellón está prohibido en todas las ciudades de Ciro ahora mismo y en cualquier sitio donde estén haciendo botellón se le puede sancionar Pestor, muchísimas gracias por atendernos Bueno, ahora muchísimas gracias a su disposición Gracias Adrián, pues creo que hemos resuelto todas las dudas tanto cuando son las campañas de camiones como están llevándose esta semana como son los controles de alcoholemia para evitar que vaya pues a males mayores como puede ser algún accidente e incluso lo ha dejado muy claro el subinspector que queda totalmente prohibido beber alcohol en la ciudad de Ciro concretamente en espacios públicos porque hay que recordar que todavía está muy presente la COVID-19 y que sigue haciendo algún que otro estrago amigos o incluso familiares Pues muchísimas gracias José Manuel Sánchez en directo desde el Llano Amarillo el lugar donde el viernes pasado cientos de jóvenes acudieron a hacer botellón tras un bulo falso desde Instagram recuerda a la policía local lo que vamos a escuchar están prohibidos los botellones aunque estemos en el nivel cero de alerta los botellones pues siguen totalmente prohibidos hasta nueva orden veremos cuando cuando se se pueden hacer por ahora totalmente prohibidos pues bien nosotros en un ratito hablaremos de esa goleada de la Algeciras Cruz de Fútbol ante el Costa Brava los de Ibanania ganaron por cinco goles a uno a un Costa Brava que en ningún momento dio señal de hacerle frente a un Algeciras totalmente desatado en un ratito hablaremos sobre deportes también estará con nosotros aquí Mariano el central de la Algeciras pero será después de publicidad volvemos enseguida hasta ahora la Algeciras de la Algeciras como le guste el Vice con la Algeciras de la Algeciras ¡Gracias! 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 Pues señores, ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro tampoco. Cinco goles en dos soles algeciras ayer al Costa Brava en un partido redondo para los de Ibanania. De esta forma el conjunto algecireño se sitúa incluso en playo de ascenso a la segunda división. Ah, David Sánchez, cuéntanos, con esta efectividad pocos equipos, pocos conjuntos pueden hacernos frente, ¿no? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues efectivamente, la verdad es que fue sobre todo una primera parte redonda, donde el algeciras conseguía cuatro goles y prácticamente dejar KO al Costa Brava en siete, ocho minutos con dos tantos. El primero de Álvaro Romero, que además conseguía un hat-trick en la mañana de ayer, y el segundo de Roni, en un balón que robaba, que le cedía un defensa del Costa Brava, y lo puso en la escuadra lejos del alcance del portero Carlos, del conjunto catalán. La verdad es que, como bien dice, fue un partido redondo, sobre todo una muy buena primera parte, con muchísima efectividad con esos cuatro goles. Como digo, hat-trick del sevillano, que marcó tres tantos, como han podido ver en imágenes, incluido el de la segunda parte de penaltis. Y bueno, pues fue un partido en el que acudieron aproximadamente unos 4.000, 4.000 y algo, casi 4.500 espectadores en el Nuevo Mirador. Un gran ambiente, ambiente festivo, y es que la mañana se puso redonda, como digo, muy temprano. Bueno, la Algeciras que se marchaba con ese 4-0 a la caseta, y Iván Ania en el vestuario, bueno, pues al descanso, le pedía a los jugadores intensidad también para el segundo tiempo, porque es fácil que con ese resultado pueda salir un poquito más relajado. Pues no estaba demasiado contento, de todas maneras, Iván Ania en rueda de prensa tras el partido, por esa salida en el segundo tiempo, donde el Costa Brava conseguía su tanto, lo hacía a balón parado. Posteriormente, bueno, pues ya vino el quinto tanto, el de nuevamente el sevillano Álvaro Romero, desde el punto de penalti, que ya certificaba esa victoria por cinco goles a uno del conjunto de Iván Ania. Un equipo, el algecirista, que en los últimos cuatro partidos de doce puntos posibles ha conseguido diez. La verdad es que es una gran racha, y eso le ha aupado a los puestos de play-off de Ascensa. Ayer se le preguntaba a los jugadores, también a Iván Ania, que bueno, estar ahí en play-off, que mirar hacia arriba, que hacia abajo. Bueno, en definitiva, todos quieren mirar hacia arriba, evidentemente, pero también se pedía mucha cautela, porque quedan muchísimas jornadas, porque tan solo se han disputado siete, porque sabemos o estamos conociendo que esta división, esta primera de la Real Federación Española de Fútbol, pues es muy complicada en todos los partidos, no hay ningún encuentro fácil, y ahora lo que hay que hacer, evidentemente, es pensar en el Linares, en ese partido que se va a disputar este próximo sábado. Un Linares que empataba en la jornada de ayer, derbi andaluz, y vamos a ver si sigue la buena racha para el equipo de Iván Ania, lejos también del Estadio Municipal Nuevo Mirador, donde ha conseguido dos victorias, lo hizo ante la Real Balompédica Linens y también lo hizo hace dos semanas en la Ciudad Deportiva del Sevilla. Bueno, pues eso es lo que se refiere a fútbol, y muy rápidamente te digo que es la única alegría que nos dejó el deporte algecireño de élite este pasado fin de semana, porque hubo derrota del conjunto de Udea en Ponferrada, de 28 puntos, caía el equipo de Javier Maya, y también hubo derrota por parte del Club Balomano Ciudad de Algeciras, el equipo de Alejandro Ledesma, que caía de dos goles, de tres creo, 35-32, en Madrid, y bueno, pues todavía no ha conseguido ninguna victoria el conjunto de Balomano de la Ciudad. También hubo dos carreras, estuvo la salida de Uráfrica, también la carrera del Pilar, y bueno, pues ha sido un fin de semana muy deportivo en Algeciras, pero nos quedamos con esa victoria del conjunto rojo y blanco 5-1 en el Nuevo Mirador ante el Costa Brava. Pues muchísimas gracias David Sánchez contándonos, pues bueno, toda la crónica deportiva del fin de semana en la que destaca, pues bueno, esa victoria del Algeciras Club de Fútbol por cinco goles a uno ante el Costa Brava, y precisamente uno de los jugadores que se ha hecho un hueco en ese once titular es el central argentino Mariano Gómez, se ha convertido en un auténtico ídolo de la afición algecirista en estos primeros partidos de la temporada. Pues bien, para hablar de cómo está él, pues bueno, quién mejor que el mismo, Mariano Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿notas ese aliento, ese calor de la afición? Sí, sí, la verdad que sí, desde que llegué se sintió mucho el cariño de la gente, más que nada a medida que van pasando los partidos, ya sintiendo que el estadio cada vez está más lleno, que se sienten mucho más los cánticos, como se dice acá, así que nada, estoy muy contento con todo eso, nos ayuda mucho a nosotros y también ayuda para que el rival se sienta un poco más presionado. Oye, vaya pasado el partido de ayer, ¿no? Salió absolutamente todo, no sé cuántos tiros hizo la algecira, pero parecía que todo lo que iba entre los tres palos era gol, ¿no? Sí, sí, salió todo como estaba planeado, como lo trabajamos la semana. La verdad que estábamos muy contentos, era un partido que teníamos que sumar, le dimos nuestra primera victoria en casa, y nada, el equipo, a pesar de que nos fuimos al descanso con varios goles, ya el equipo no se relajó y siguió por más, así que nada, muy contentos todos. ¿Esperabais un Costa Brava tan débil? Porque yo creo que el Costa Brava en ningún momento dio signo de que pudiese haceros frente durante los 90 minutos. Bueno, nosotros la verdad que estuvimos muy bien también. El rival por ahí capaz que venía un poco cargado de que ya había jugado durante la semana un partido de Copa y tuvo que ir a alargue, así que capaz que un poco también eso le pesó, pero nosotros hicimos un buen papel. Bueno, y como ves al vestuario, supongo que con estos, creo que lleváis diez puntos en cuatro partidos, diez puntos de doce posibles, supongo que es la moral por las nubes, ¿no? Sí, bueno, al final estamos tratando de no subirnos a las nubes porque no nos va a ayudar en nada, estamos yendo día a día, partido a partido y trabajando todas las semanas pensando en el fin de semana porque cada partido es un mundo diferente, así que nada, como te dije antes, partido a partido, con mucha humildad, con mucha ambición y tratando de seguir en esta línea. Cuando escucho a un argentino decir partido a partido, pienso directamente en el Cholo Simeone. Pero bueno, ya, dejando fuera la broma, comparte pareja de central con Robin Lafarge en estos últimos partidos. Cuéntame, ¿cómo te llevas con él en el césped? No, muy bien, muy bien, la verdad que ya desde el primer minuto que nos tocó compartir Saga nos llevamos muy bien, hablamos, más o menos tenemos los mismos pensamientos y las mismas ideas a la hora de defender y como a la hora de salir con el balón, así que creo que nos completamos muy bien. Te entiendes bien con él entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y cuéntame, ¿con quién te llevas mejor en el vestuario? Mirá, si te digo la verdad, con el que mejor me llevo es con Villapalos, que nunca habíamos compartido vestuario ni nada, nos conocíamos de enfrentarnos en Baleares y Ibiza y como llegamos juntos, siempre desde que llegamos, como no conocíamos a nadie, entre los dos íbamos haciendo un poco el día a día y hoy creo que con el que más relación tengo es él. ¿Y tu adaptación al club ha sido fácil? ¿No lo has sido? Cuéntame. No, muy fácil, muy fácil, la verdad que sí. Ya desde el cuerpo técnico, los trabajadores, los compañeros principalmente, mucha confianza, bromeando, tratándome de hacer sentir bien desde el primer momento, así que nada. ¿Te hacías mucha broma o no? Sí, sí, siempre, siempre hay una broma que otra. Bueno, ¿y a la ciudad cómo te estás adaptando? Cuéntame, porque no sé si habías estado antes en Algeciras. No, es la primera vez, es la primera vez que estoy en Algeciras y que también no me había tocado ni enfrentarlo ni nada. Y muy bien, muy bien, la verdad que me sorprendió para bien. Como te dije antes, cada partido que va pasando, la gente se va animando más y se va sintiendo mucho más ese calor de la afición. No sé, cuéntame, ¿has ido a sitios de Algeciras? ¿Qué sitios te gustan? ¿Qué sitios no te gustan tanto? No sé si has ido a las playas, ¿las has visitado? Sí, visité las playas, estuve conociendo un poco el centro. Fui, bueno, acá alrededor, que está bueno Tarifa, conocí Tarifa y todo. La verdad que es muy agradable. ¿Y la gente te dice algo por la calle? ¿Te dice algo o no? Y alguno que otro me saluda, pero no sé, normal para los futbolistas por ahí, en ciudades así que tampoco son tan grandes y más acá que la mayoría de la gente es de Algeciras, que nos conoce. Y bueno, eso también está muy lindo, que nos saluden y que sentamos su cariño. Bueno, Salvador Linares, ¿no? Esperemos también conseguir los tres puntos, ¿no? Ojalá, ojalá que podamos seguir en esta línea y podamos sacar un resultado positivo. Mariano Gómez, muchísimas gracias por estar este pequeño rato con nosotros en la Televisión Municipal de Algeciras. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pues, señores, nosotros en un ratito hablaremos de baloncesto, en un ratito hablaremos con Javi Fernández, que es el capitán de UDEA, porque el UDEA no corrió la misma suerte que Algeciras, perdieron por 90-62 en su visita a Ponferrada, pero hablaremos sobre ello después de publicidad. Volvemos enseguida, hasta ahora. Música Estamos desde Redacción Plus y vamos a cerrar el programa hablando de baloncesto. ¿Por qué? Pues bien, porque el otro día, pues, llegó la primera derrota del UDEA a Algeciras en su estreno en la Le Plata, tras caer por un contundente 90-62 en su visita a Ponferrada. Pues bien, para hablar sobre ello, tengo el placer de saludar al capitán de UDEA, Javi Fernández. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas tardes. Hola, Adrián. Buenas tardes. Bueno, Javi, he leído crónicas, no pude ver el partido desgraciadamente, pero he leído que se entró mal al partido, ¿no? En solo tres minutitos, pues, encajaste un parcial de 16-2, ¿no? Sí, es cierto que salimos bastante mal. Salimos, la verdad, muy despistados y tuvimos fallos de no estar en el partido, de no salir concentrados. Y creo que fue el parcial del 16-2 donde, vamos, nos dimos pie con Bolo y ellos, pues, estuvieron aceptados y nos hicieron ese parcial. Es cierto que después recuperamos un poco el signo del partido y nos metimos en el partido durante todo tiempo, casi durante tres cuartos estuvimos ahí. Una de las diferencias que siempre era a favor de ellos, pero que, bueno, era controlable y creíamos que podía estar en el partido. Pero al final se nos fue y es verdad que el resultado es más agultado de lo que se vio en la pista. ¿Qué crees que le pasó al equipo? No sé si fue tema mental, tema físico, no sé, cuéntame. Bueno, yo creo que es un cúmulo de todas las circunstancias. Es decir, venimos de una pretemporada complicada por temas de papeles de jugadores. No hemos estado todos nunca, prácticamente nunca. Creo que estuve actuando el último entrenamiento antes de viajar a la conservada. Y después, pues, es verdad que el equipo se ha ido nervioso. Es la primera vez con muchos de los jugadores. Tenemos la confianza de que podíamos competir y lo hicimos durante alguna parte del encuentro, pero otra parte se nos fue y fue imposible. Todo influye, el primer partido de liga, los nervios, las ganas de empezar, el viaje, todo influye. Pero bueno, nosotros queremos competir en esta liga y después de toda la experiencia que llevamos todos estos años ya sabemos que van a venir partidos de este tipo. Los viajes son muy largos y hay que estar tranquilos y hay que estar concentrados en trabajar para poder ser conscientes. Esto es muy largo. Javi, cuéntame cómo ves al equipo, cómo ves a tus compañeros este año. Yo confío mucho en la plantilla que tenemos. Es verdad que hemos hecho una plantilla bastante compensada con respecto al año pasado. Pero sí que es verdad que estamos a un nivel por ahora inferior de lo que requiere esta liga y como se ha visto en el partido. Pero no me refiero a un nivel inferior de calidad o de que los jugadores no podamos jugar en esta liga, sino un nivel inferior de físico, de conjunción y que nos falta mucho tiempo de entrenamiento para llegar hasta un 80 o 100% de competitividad. Entonces hay que estar tranquilos y hay que esperar a que el equipo se conjunte, que sigamos entrenando ahora que estamos todos ya y todo saldrá como queremos. Y a nivel personal, en tu caso en particular, Javi, ¿cómo te sientes? ¿Con la misma fuerza, con las mismas ganas de estos años anteriores? Sí, es verdad que yo si hubiera desaparecido las ganas y la motivación de estar, pues no estaría, sinceramente. Pero yo tengo muchas ganas. Creo que va a ser una temporada buena para el equipo, aunque hayamos empezado así. Y yo tengo muchas ganas de demostrar que puedo seguir siendo jugador y puedo seguir demostrando que puedo jugar en esta liga, que para mí es bastante importante. Y creo que estoy en un buen momento. Físicamente me encuentro bien después de la lesión que me tuvo casi cinco meses apartado. Me encuentro muy bien, fuerte y con muchas ganas de que llegue el siguiente partido y poder demostrar que puedo jugar, que puedo ayudar al equipo y que tengo ganas de jugar. Precisamente sobre eso te iba a preguntar, de la lesión ya no queda nada, ¿no? Sí, es verdad que es una lesión que nunca se termina de curar, porque yo creo que casi todo el mundo, mucha gente ha vivido lo que es una lesión de la espalda de la asiática. Muchas mujeres embarazadas sobre todo lo tienen y mucha gente de cierta edad, pues al final tiene estas lesiones. Y se alarga mucho el tiempo, pero bueno, hay que acostumbrarse a jugar con dolor y a jugar con molestias. Que al final nosotros jugamos prácticamente siempre con molestias y ahora estoy en un momento bueno, me encuentro muy bien físicamente, creo que estoy entrenando bien y creo que puedo ayudar al equipo. Pues Javi Fernández, capitán de Udea, muchísimas gracias por estar este pequeño ratito que hay con nosotros en la televisión municipal de Algeciras. Y mucha suerte para lo que reza de temporada. Gracias a ti, Adrián. Un saludo. Pues señores, nosotros con la entrevista a Javi Fernández, jugador, capitán de Udea, después de esa derrota, primer partido de la temporada, después de esa derrota de Udea frente al Ponferrada, pues ponemos el punto y final al Reacción Plus de hoy lunes. Recuerden que volvemos el próximo miércoles, porque mañana martes, ya saben ustedes, que es día festivo, la festividad del Pilar 12 de octubre. Así que, señores, pasen buena tarde, pasen buen puente, les espero el próximo miércoles, sean buenos. Adiós. Adiós.